Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza, soy psicólogo y consultor de familia y crianza, y hoy vamos a hablar de... ¿Somos buenos o somos malos? Si alguna vez te has preguntado si el ser humano es esencialmente bueno o esencialmente malo, o hasta qué punto tiene que ver la cultura o la genética, la biología, en nuestro comportamiento, no te sorprendas. Es un debate que lleva centenares de años, literalmente miles de años, en el aire. Ya filósofos de la época de los griegos o antes se hacían este tipo de preguntas. En los últimos años, de un tiempo a esta parte, la ciencia ha venido a arrojar un poquito de luz en este debate filosófico eterno que nos ha acompañado desde los albores de la humanidad. Y ya empezamos a tener datos un poco para esclarecer este tema. Si seguíais Método Grow en su formato podcast, en los inicios de Método Grow, en el episodio 18 ya hablé del experimento de Milgram sobre la obediencia ciega. Os invito a que os paséis por el podcast y le echéis una escucha, porque ahí desgrano casi todos los entresijos de este famoso experimento del año 61. Pero para hacer un poquito de memoria, era un experimento en el cual, bajo la premisa de que mediante el castigo se podía mejorar la memoria, lo que se hacía era someter a unos voluntarios a un experimento sobre obediencia en el cual tenían que aplicar un castigo ficticio, en este caso, a una persona que fallaba y fallaba una serie de respuestas. La cuestión es que, mientras que en la intención inicial nadie estaba dispuesto a aplicar un castigo de más de 150 voltios, al final resulta que nadie paró antes de los 300 voltios, incluso hubo gente, un 65%, que continuó hasta los 450, más allá de que el supuesto investigado dejaba de quejarse y ya ni siquiera se le oía ni patalear ni gritar. De nuevo, os invito a que volváis al episodio 18 de Método Grow en su formato podcast y le echéis una escucha, que allí doy bastantes más datos. La cuestión es que en un momento dado, el Ayuntamiento de Nueva York, bajo la premisa de lo que se llamó la teoría de las ventanas rotas, propuso que si se mejoraban las condiciones de las calles, el aspecto, simplemente el aspecto de las calles, iban a conseguir reducir los índices de criminalidad. Así pues, lo que hicieron fue reparar los desperfectos de las calles, que las calles tuvieran buen aspecto, y lo que se vio es que efectivamente bajaba la criminalidad. Este tipo de medidas estaban un poco puestas en entredicho porque había poquito fundamento científico para aplicarlas, y lo que se seguía era lo que se llama el efecto Cialcini, que creo que es italiano y no sé muy bien cómo se pronuncia, en el cual se podría resumir que, donde fueres, haz lo que vieres. Se presuponía que si la gente observaba que la mayoría se comportaba de una forma concreta, pues entonces se tendería a comportarse de esa forma, ya sea bien o ya sea mal. Y he de aquí que llegan unos estudiosos de la Universidad de Groningen en los Países Bajos en 2008 y diseñan una serie de escenarios para comprobar si efectivamente el contexto, el escenario, modula el seguir o no seguir unas normas establecidas. Así establecen 5 más 1 escenarios posibles. En el primer escenario hay una serie de bicicletas aparcadas junto al supermercado donde se cuelgan una serie de folletos deseando las buenas vacaciones. En este escenario hay un gran cartel que dice que está prohibido hacer grafitis y se observa cuánta gente tira papeles al suelo. Por la noche los investigadores pintan a propósito una serie de grafitis y vuelven a hacer el experimento, vuelven a colgar los cartelitos en las bicicletas y miden cuánta gente ahora tira papeles al suelo. Pues se vio que mientras que en el primer escenario donde las paredes estaban limpias solamente un 33% de la gente tira papeles al suelo y un 66% coge el papel y se guarda el papel a pesar de que es incómodo ir con la bici y la compra, cuando las paredes están pintadas, cuando hay una transgresión de la norma, el índice de papeles que se tiran al suelo sube a un 69% mientras que solo se lo guardan un 31%. Así los investigadores ven que efectivamente un entorno en el que se transgreden las normas se tiende a seguir transgrediendo otras normas. Aunque no sea la primera norma, o sea, no es que se pusieran a pintar, es que mientras que la norma de no pintar estaba siendo respetada, la norma de no tirar papeles al suelo se respetaba y al revés, cuando había pintadas, entonces se tiraban papeles al suelo. ¿Este efecto es un hecho aislado? Pues vamos a ver que no. Vamos a ver los otros cinco escenarios. En un aparcamiento donde había una verja que decía claramente prohibido el paso y otro cartel que decía prohibido aparcar bicis encadenadas a la verja, dejaron un hueco de más o menos unos 50 centímetros para permitir el paso. Cuando no había bicis aparcadas en la puerta, encadenadas a la puerta, es decir, cuando se estaba respetando la norma, se vio que solamente un 27% de la gente cruzaba por donde no debía. Y en otro día, cuando encadenaron bicicletas a la verja, es decir, cuando de forma artificial transgredieron la norma, resulta que el porcentaje de gente que pasó por donde no debía subió a un 82%. En un tercer escenario, intentando evitar que fuera de un mal barrio o fuera un sitio determinado o un parking público, se fueron a un parking subterráneo donde había una serie de coches de lujo con una norma de que en un supermercado debían de dejar los carros bien ordenados. Y volvieron a poner papelitos en los coches. Pues bien, en el escenario en el cual los carros estaban ordenados, solamente un 30%, cifras similares a los otros estudios, tiraban los papelitos al suelo. Pero cuando se dejaban los carros desordenados, el porcentaje de gente que tiraba el papelito al suelo bajaba a, ¿adivinas? Un 58%, muy similar a los otros. En Holanda, Groninger, esto está en Holanda, Países Bajos más o menos, está prohibido la venta y tirar petardos. No como aquí, que tenemos que sufrirlos todos los días, casi. Pues bien, hicieron de nuevo el experimento de los papelitos. En un entorno en donde no se escuchaban petardos, la gente tiraba papelitos un 52%. Pero ante el ruido de los petardos, en un escenario donde se estaban tirando petardos, pero la gente no veía quién los estaba tirando, el porcentaje de papelitos al suelo se fue a un 80%. Hasta ahora, lo de tirar papelitos o no, o pasar por un hueco o no, son normas más o menos no escritas o al menos no delictivas. Así que diseñaron un quinto escenario en el cual lo que se transgredía efectivamente era una ley. En un buzón de correos pusieron mal colocado, o sea, a mitad de caer, un sobre donde se veía el nombre del destinatario y donde se veían también un billete de 5 euros. Y observaron cuánta gente pasaba y robaba el sobre con ese dinero o cuánta gente pasaba de largo o incluso terminaba de meter el dinero en el buzón. Cuando el buzón estaba perfectamente limpio sin papeles en el suelo, solo un 13% de la gente robó. En un escenario con papeles en el suelo, el porcentaje de robos aumentó a un 25%. Y en un tercer escenario, por eso lo de 5 más 1 escenarios, este es el más 1, porque es una variación del anterior, el entorno del buzón estaba sucio y además el buzón estaba pintado con grafitis. Y lo que se vio es que el porcentaje de robos subió a un 27%. De alguna manera lo que vieron estos investigadores es que hay un porcentaje de gente que, sea cual sea el entorno, va a actuar bien o mal. Es decir, hay un porcentaje pero muy reducido de gente que pase lo que pase son buenos o pase lo que pase son malos. Pero el verdadero hallazgo está en que la inmensa mayoría de la gente va a actuar bien o mal según el contexto. Y esto nos dice mucho de la naturaleza humana porque eso explicaría que en un país de corruptos pongas a quien pongas acabará siendo corrupto porque es la tendencia general si todo el mundo roba al final el que pongas va a robar. En un país donde se evade impuestos hagas lo que hagas pongas a quien pongas va a acabar evadiendo impuestos y esto explicaría por ejemplo como en los casos de acoso escolar hasta en un 80% de las veces la situación de acoso es conocida tanto por los compañeros como por los profesores. De ahí la importancia de que se sea escrupulosamente justo con las normas se persigan los delitos porque cuantos menos delitos menos delitos y cuantos más delitos más delitos. Esto que acabo de decir parece una perogrullada pero la ciencia en este caso nos está avalando. Si hacemos un esfuerzo consciente por mejorar un contexto mejorará el comportamiento. Y aquí es cuando yo repito una y otra vez una y otra vez la importancia del ambiente positivo. Los educadores tenemos la misión el deber de proveer a nuestros educandos ya sean nuestros hijos nuestros alumnos nuestros sobrinos de un ambiente positivo en el cual se puedan desarrollar lejos de los problemas porque al final no es tan importante que sean buenos o malos que ya hemos visto que depende del contexto sino que se comporten bien o mal. Por hoy lo vamos a dejar aquí recuerda que puedes comentar estoy súper contento porque estoy empezando a recibir los primeros comentarios en el canal de YouTube la gente del podcast me suele hacer comentarios pero en YouTube es mucho más difícil acceder a que la gente dé ese feedback y lo dicho haz comentarios siempre con texto comparte suscríbete por las diferentes vías recuerda que me puedes encontrar en centrobaeza.es y puedes encontrar todos estos contenidos y muchos más de otros podcast y de otros contenidos en nacionpodcast.com y recuerda también que tengo un canal en IGTV donde hago unos contenidos un poquito más ligeros pasa feliz semana y nos vemos en el siguiente episodio chao familia chaoavedá chao 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 Gracias.